Dentro de lo que es la Semana Andina, la cual consiste en trabajar temas relacionados a los embarazos en adolescentes, la Coordinación de Infancia y Adolescencia realizó un foro con estudiantes y demás para buscar una prevención y reducción en estos casos los cuales son tan comunes en la actualidad. La realización de este foro tiene como objetivo dar inicio a todo el tema de Semana Andina en el Distrito de Buenaventura, que es una semana que se escoge para trabajar todo el tema de embarazo adolescente y pues quisimos aprovechar este escenario para decirle a la comunidad en general cómo estamos en todos los temas de embarazo adolescente, que sepan cuál es la cifra y cuáles son los sectores donde tenemos de pronto más adolescentes embarazadas. Aunque el porcentaje de adolescentes las cuales han quedado en embarazos en el momento es alto, se continúa trabajando para que este reduzca. Pues ahorita el porcentaje es alto, pero de igual manera ha habido una disminución, es gracias a todas las actividades que se vienen desarrollando desde diferentes sectores, porque como se ha dicho el tema de embarazo en adolescente no es un tema solo de salud, sino que es un tema intersectorial, donde intervienen otros actores como la Secretaría de Educación, algunas ONG, fundaciones que trabajan los temas de derechos de salud sexual y reproductiva, y la prevención de embarazos en adolescentes. Se espera que este foro permita el poder concientizar a los adolescentes del prevenir embarazos de temprana edad y así poder bajar los índices.